En esta primera unidad vamos a tratar de exponer dos ideas claves, pensamiento computacional y algoritmia. Dos ideas claves que utilizan terminología que nos mueve a cuestiones tales como ¿qué es el pensamiento computacional? ¿qué es un algoritmo? Esta definición, que como muchos de los términos y conceptos tecnológicos se comparten desde el mundo glosanjón y por eso se cita en inglés, nos habla de que este tipo de pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano que nos lleva a movernos hacia la comprensión de conceptos fundamentales de la informática. Un algoritmo, según la Real Academia Española de la Lengua, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Habitualmente se ha utilizado asociado a las materias que tienen que ver con las matemáticas. Así, en su segunda acepción, encontramos su definición como el método y la notación en las distintas formas del cálculo. En nuestro caso, vamos a entender por algoritmo el conjunto definido de reglas o procesos que llevan a la solución de un problema con un número determinado de pasos. Una definición que no nos impide pensar en materias distintas a las que habitualmente dedicamos nuestros intereses o habilidades, un plan de pensamiento computacional precisa de conocimientos matemáticos, pero también de una exposición oral ante los compañeros o en las redes, de un diseño gráfico, de una descripción, de una investigación en búsqueda de información precisa. Un algoritmo es algo que practicamos de manera consciente o inconsciente a diario. Una de las ideas principales de este MOOC es que lo hagamos, es que lo que hagamos, se pueda llevar fácilmente al aula y secuenciar los pasos para alcanzar los retos es hablar de algoritmia. Una receta de cocina, una explicación para la búsqueda de un tesoro, un plan de vacaciones, la redacción de un trabajo final de máster, la construcción de una marioneta, el manual de instrucciones de un electrodoméstico, todo es cuestión de algoritmos. Comenzamos a secuenciar caminos paso a paso, si un pequeño paso no da el resultado buscado se rectifica y se vuelve a secuenciar. Esta es la base del pensamiento computacional. Dos ideas claves, el pensamiento computacional y la algoritmia, para promover aspectos de sensibilización social que faciliten una necesidad de implementar la robótica educativa en las aulas. Reflexionamos juntos sobre cómo hacer que el pensamiento computacional y los algoritmos no sean utilizados como una tendencia de robótica educativa. Los robots se están humanizando, pero quizás a los humanos les ayude pensar y hablar el lenguaje binario de los robots. ¿Será sólo una cuestión de algoritmo?